Hola, que tal mis queridos amigos, hoy por primera vez me encuentro aquí en Oaxaca, aquí es el Zócalo, yo no conocía aquí, pues ahorita me trajeron a conocer aquí, está muy hermoso aquí, está muy bonito aquí, bueno yo sí soy de Oaxaca, pero no he venido a conocer aquí, ya he venido bonito aquí mamá. Mi estado, mi hermoso estado de Oaxaca, yo soy religión de Oaxaca, no más que yo no había tenido la oportunidad de venir a conocer aquí, y una disculpa les pido que no los voy a poder mostrar más, porque me está ganando el tiempo, más adelante, primeramente Dios, vamos a conocer otro poco más aquí en mi estado de Oaxaca, yo soy de Santa María Papalucatana, Oaxaca, pues por eso estoy muy emocionada en estar aquí en estos momentos, porque yo, pues la verdad no he venido a conocer aquí, aquí en el centro de Oaxaca. Bueno, pues gracias a una persona que hizo posible que yo viniera a conocer aquí en Oaxaca. Bueno, pues mira amigos, mi hijo y mi nieta se sorprenden de ver mucha gente aquí, pues allá en el ranchito, no hay gente así, no hay autos así, no hay camiones, no hay casas aquí bonitas en el ranchito, pues por eso ellos se sorprenden de ver aquí por primera vez, estoy aquí con ellos, y este, pues por eso ellos se sorprenden de ver cosas que no hay en el rancho. Gracias por acompañarme durante el transcurso de este video, una disculpa les pido que no puedo mostrarles más, como les comenté, me gana el tiempo, y este, que Dios los bendiga, y pídense mucho, y les mando un abrazo, adiós.